Mira, mira que noche la más bonita, mira que estrella más chiquitita Contigo no se puede comparar, mira ese reloj, mira la noche no pasa el tiempo Ay que lo grande se hace pequeño alrededor, ay cuando te beso Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Mira, mira que son tus labios de menta, que me desvelan la noche entera Con una miradita, no quiero más Mira corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Me falta el aire, solo respiro alrededor de tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Tengo guardado en mi corazón Mi forma de verte, mi forma de verte, amor Cuando tú quieras, tú pídeme corazón Que estoy llenita de amor, calor, mi vida y sabor Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cariño mío Tenía el alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tardo en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso Pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame y tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Oh, 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 oh Emocion, éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis En hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Y late, late fuerte, y eso agarra tu fuego Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca